2B, tenemos que salir de aquí. Adán y Eva es la parte esta de aquí, del desierto, en la que nos vamos a encontrar con... no lo sé, ahora lo vamos a ver. Pero es fácil, nada más que tenemos que seguir la marca que tenemos ahí en el minimapa y ahí se irá desarrollando todo lo que tenga que ocurrir. De momento, dos papeleos. ¿Cómo se chorrea aquí lozado con esto? La B2 y... y el S9. Me hubiera gustado ponerle el idioma japonés, pero... Me hubiera gustado ponerle el idioma japonés. No se deja ya, una vez que ya arrancas el juego, tienes que hacerlo antes de empezar el juego, desde el menú inicio, ahí, es cuando le tienes que decir el idioma que quieres. Pero yo creía que se podía cambiar después y ya no se puede. Bueno, es igual. Es que a este tipo de juego le pega más el idioma suyo, el japonés. Lo mismo que con Nioh. Nioh, con el idioma japonés, es como reluce más el juego. Pero bueno, no pasa nada. De todas formas, al fin y al cabo, hay más gente que enciende en el inglés que el japonés. No se puede... Iba a ver eso, a ver si se podía... No, no, se puede guardar rápido aquí. No se puede. Tiene que estar al ladito de una consola de estas. Las misiones no tengo activado ninguna ahora mismo. Pero bueno, sí, tengo un encargo ahí que nos dieron allí en donde está la resistencia, ¿no? En el campamento de la resistencia, pero que no se me activa en el mapa nada más. Aquí no tengo ahora mismo nada claro en la misión, como veis. Así que vamos a seguir las indicaciones del mapa. Que la tenemos que tener, pues allí. Ahí tenemos una y ahí tenemos otra. Pues vamos ahí hacia allá. Esto es lo que hay que hacer. Vamos a ver, yo creo que es por aquí. Como el minimapa no abarca todo, porque no lo abarca todo. Tenemos que utilizar el otro mapa para orientarnos. De todas maneras tenemos por aquí las tuberías que nos están diciendo, vente por aquí, vente por aquí. Un mancito que ha peleado. Un mancito que ha peleado. Un mancito que ha peleado. Bueno, estamos llegando Estamos entrando en la zona Algo va a ocurrir, ¿no? A ver, a ver si va a ocurrir Los comentarios que hacen aquí me joden mucho Porque no son comentarios que yo pueda leer rápidamente Porque son blancos y están en fondo blanco Y entonces es complicado de cantar lo que están diciendo Si fuera que está en fondo oscuro, pero sí, pero no Vaya, yo mismo cuesta Yo no sé si vosotros tenéis Vosotros tendré mejor vista que tú A mí me cuesta Cuando están ellos aún Según el escenario Bueno, ya parece que está todo, ¿no? Ahora tenemos aquí la tubería esta Que yo creo que es por ella Por eso lo que hay que ir Es por aquí ¿Allí hay algo? De todas formas es por la tubería Vamos a mirarlo para Aclararnos del tema Pero es exactamente aquí ¿Dónde están las tuberías? Si se están viendo las tuberías Así que vamos a seguir la tubería Doblamos un poquito a la derecha Según la posición que estamos Ahí ya está Por aquí Una buena Una chorra que hay aquí, ¿no? Die Bueno, este hay que seguirlo Pero antes voy a correr Pero vaya que no hace falta correr Para Alcanzarlo no lo vamos a alcanzar Y hay más Si no vamos Él se va para ahí Hasta que nosotros estemos A la altura de él Es así esto Es como funciona Este tipo de juego Aquí hemos llegado A otro sitio Que no tengo ni idea De lo que es Esto es Residencia Decierto Esto es Una residencia De edificio Aquí Que están todos Pues eso Abandonadísimo Son ruinas Antiguas De la zona de escéptica Esta Que eran En su día Un refugio De la humanidad Estructuras Como dicen ahí De hormigón Y de hierro Antiguas Teniendo en cuenta El año en el que esto Se está desenvolviendo Pues tienen que ser Arcaicas Porque Aquí figura Según mire yo Lo otro día Que era Cinco mil y cinco Después de Cristo Y en fin Porque no veas Estas edificaciones Pues tienen cinco mil años Me parece a mí Que están demasiado bien Para cinco mil años Por aquí Me parece que no es Y por aquí Por la flera Pues Pues no Esto es La clásica distracción Que me hacen Lo juego aquí Una distracción Vaya Por aquí me gusta Más por donde voy Vamos más directo Mira Me he encontrado aquí Otra vez Vamos a guardar Vamos a guardar Todo rápido Aquí lo que no podemos Hacer en esta máquina Transportarnos Viaje rápido Aquí no podemos Me parece que En esta Ese es Uniento Esto es Es Unidad Aquí está Me recuerda al del caparazón rojo de Nio A los lagartos de cristal Bueno, del demonio del Dazos No son los lagartos de Itachi Pero de Nio sí Se parece un poquito Pero el tipito que tiene El caso es que hay que seguirlo Androes are scary So scary So kill Why? Why? So scary Stay back Androes are scary Androes are crazy Androes are scary es importante cuando no encontremos la máquina a guardar porque si morimos pues vamos a estar más cerca desde el último punto de guardado para recoger nuestras cosas anda lo que tenemos ahí este hace en la otra misión anterior nos costó una barbaridad matarlo pero hice algunas mejoras después y no sé si ahora va a costar lo mismo o no subí el post un poco le metí una mejora igual pues ahora hace más daño vamos a ver este es un rito el titán este es el rito se vaya como más daño que le hace esto en la zona atacando con la espada como más daño se le hace en la zona pero resulta de que corre el viejo de que con un solo golpe que no vea a donde yo me siento de esta manera es más seguro yo tenía que haber invocado a esta para ayudar aquí no era tiempo legal yo me había tiempo legal pero me ha bajado un montón esto ya no es como la otra vez estoy utilizando mayormente el poder no es mi tiro ya ya está ya ha caído vamos a ver este lo vamos a recuperar para que esté con nosotros el tiempo que dure como he dicho en el otro vídeo nada más que podemos llevar a uno compré el DLC o sea pero que el DLC todavía no se puede hasta que no subamos más de nivel avancemos más en la historia no vamos a poder hacer nada no sé exactamente cuando es cuando podremos empezar el DLC pero bueno queda queda es una especie de arena una especie de coliseo con muchísimos combates allí cada vez cada vez peores y unos trajes especiales bastante chulos para esta gente estos son androides hipótesis ellos fueron matados por local machine lifeforms ¿qué están haciendo aquí? no es como si estuvieron 集ados aquí por mucho que me esfuerzo no leo ahí lo que pone coño si son las letras del mismo color que la arena joder este este es un fallo de los creadores del juego deberían de haber previsto aquí un poquito de más calidad de resolución de texto quizás hubiera solucionado con no sé una mijita ahora sí se lee no te rindas debo correr debo correr en fin ahora sí se lee pero en otros momentos no se lee nada no se puede no son conversaciones importantes de acuerdo ya lo sé no son importantes pero tenemos que bajar vamos a tener que utilizarlo en plan traveling lateral hacia aquí hacia la derecha porque no hay otra a ver vamos a si le decimos reparar se viene con nosotros y si le decimos recuperar que es lo que yo le he dicho pues cogemos algunas cosas de aquí dinero 52G eso me recuerda eso de los G me recuerda a mí a la Xbox la 360 que es la que yo la Xbox One no la tengo pero la 360 la tuve bastante tiempo esa consola la tuve bastante tiempo con el problema del diapasón que tenía y las clásicas los clásicos tres luces de colores que le salían que que se jodía la consola pero bien pero vale va mi punto de vista era más consola que la Play 3 tenía más memoria algo lo que pasa es que tenía ese fallo tenía ese fallo tan aquí que hacemos niño 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 yo no sé aquí si atacar a esta gente o no atacarlo no sé qué hacer tengo ni idea vamos a no atacar y vamos a ver qué pasa cuando recuperamos cuando lo recuperamos tienen muy poca vida o sea que van a durar muy poco muy poco esto es una barbaridad no si lo llevas a casa ve a Tacoan el espacio fundamental aquí es por mediarte ahí entre todos con la espada es una barbaridad no lo que no o hay no 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 eso no lo nadie esta no o hay ya subida de nivel que pasa aquí qué ocurre pero me parece que ahora es cuando vamos a tener el enfrentamiento con el voz Con el boss. Dice que no, es una maquina y desde luego tiene pinta de eso, de máquina. Y de que parece ser que tiene mala leche, ¿no? Ahí ha salido el nombre de la máquina. Yo lo voy a llamar Adán. Porque además creo que le llaman Adán en algunos sitios. Creo que esto no es... Este enemigo cuando le bajemos la mitad de la vida empezará el problema. Así, Gordon. C.T.L. 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 Pero vamos a tener que jugar No me gusta esto No me gusta esto No me gusta nada, nada, nada Vamos a ver No me gusta nada Con dos yo creo que eso Subirá el nivel No sé si llego a saber que iba esto a terminar No lo basta Bueno, pero más vale prevenir que curar, ¿eh? Es que tendríamos que empezar otra vez La señora que está ahí aquí, la B2 Como le miremos mucho las barajitas Se cabrea Y si lo hacemos más de... No sé si son diez veces Entonces nos salta el trofeo Tomeo que creo que se llama Pero ¿qué haces? Tomeo que ponerla en alto y mirarle desde abajo La cámara no ayuda mucho en eso Pero se consigue Y entonces te tarta el trofeo Pero ¿qué haces? Vamos a salir corriendo y no nos metemos por allí Pero ya Porque esto tiene mala pinza Como no queremos Parece que hemos salido de la... De la gema De la... De la gema Me parece que sí Bueno, aquí salta un trofeo Pero vale este trofeo Y ya está todo el mundo Qué va a hacer Un trofeo relacionado con este que... Que hemos matado y que luego ha salido otro y así No va a ser seguramente No será la primera vez que a este tipo de enemigos No lo vamos a... ¿Qué va? ¿Pienso yo? No sé Yo el juego no lo he hecho No lo conozco Pero... Algo me dice que lo vamos a ver más tarde A ver, empujar Bueno, estamos en un buen sitio Y ya no la hay Conectando No. No. Y ya no lo conozco No. Y ya no. Y ya no. Y ya no la hay ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el principio y cada vez nos van metiendo más instrucciones. Para que se nos aclare más la idea. Pues ya estamos aquí. Vamos a hablar con ella para activarla. El acabado de la misión. De hecho tiene el icono encima, ¿no? Ah, soy vosotros. Esto si lo leo. Me contó la pirada. Vuestro encuentro en el desierto. Buen trabajo. Bueno, nuestra... Dice que no ha preparado una habitación. Oh. Y está ahí. Lo menos que podemos hacer. Podéis utilizarla como queráis. Vaya, gracias. Pues vamos a ver la habitación, ¿no? Eso es lo que nos ha dado la habitación. Ya investigaré yo ahora todo esto aquí. La gente, porque esta gente... Algunos nos van a dar misiones secundarias, ¿vale? Seguro. Y de momento lo que vamos aquí es a... Mirar la habitación. Que dice que es enorme. Dice que seguro que no pasa nada porque no la queremos la habitación. No, tenemos permiso. ¿Recuerdas? Bien. Pues entonces vamos a... Entonces supongo que sería absurdo no cogerla, ¿no? ¿Verdad? De acuerdo. Vamos a coger esto. Hay algo más por aquí. Sí. El cofre este. Vamos a abrirlo. Y ahora cuando nos echemos en la cama, que es lo que pienso hacer... Pues nos dirá si guardamos la partida. Y la guardaré. Que es lo que también pienso hacer. Pero eso seguro que es lo que me va a salir. Acostarnos aquí. Descansar. Sí. Y tú miras. 9S. Y guardamos la partida. Vale. Pues... Pues listo, amigos. Ya aquí voy a dejar esta misión. Y vamos a preparar el siguiente vídeo. A ver cómo se desarrolla. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!